Múltiples opciones desde promociones en restaurantes hasta descuentos en cursos educativos. Puedes encontrarlos al utilizar la plataforma multibeneficios de la empresa líder en telecomunicaciones a través de su aplicación Claro Club. Este programa premia la lealtad de los usuarios Claro por medio de un sistema de descuentos y cupones exclusivos válidos para distintos comercios del país. Si tienes un servicio activo de telefonía celular con dicha operadora, ya eres parte del club. Una de las muchas maneras de agradecerle a nuestros clientes por su fidelidad es el fortalecimiento de nuestro club. Una aplicación en la que encontrarán una variedad de beneficios, promociones y descuentos exclusivos en restaurantes, alojamientos, gimnasios, salones de belleza, tiendas y cines. Nuestra aplicación es totalmente gratuita y está disponible para todos los dispositivos. Los invitamos a descargarla y utilizar sus múltiples beneficios, solo por pertenecer a la red Claro. ¡Claro que sí! Este se activa desde el primer día de contratación y es totalmente gratuito. Dentro de la aplicación de Claro Club encontrarán diversos beneficios en las categorías de restaurantes, entretenimiento, salud, belleza, educación, servicios, tiendas, mascotas y alojamientos. Además de contar con una interfaz amigable, te sugiere los comercios que están cerca de tu ubicación. Para disfrutar de los beneficios del club, los usuarios Claro deben descargar la aplicación que está disponible en Play Store y App Store. Ingresar a la categoría de beneficios donde encontrarán un catálogo de diversas empresas aliadas que ofrecen descuentos y otros. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.